Esto es una entrega de terrenos para 550 familias en la zona sur donde la municipalidad tiene un trabajo muy importante de poder solucionar en primer lugar el terreno en lo cual nosotros tuvimos un trabajo en conjunto con ello porque nosotros teníamos mucha gente inscrita y que no tenían un terreno y por ahí no le podíamos construir. En primer lugar nosotros vamos a ir ayudando a las familias que realmente tienen problemas muy graves en caso de gente que tiene discapacidad, gente que tiene muchos hijos familias que están más de soltera con un montón de chicos en eso vamos a estar nosotros trabajando en primer lugar ayudándolos para que puedan empezar a construir. Vamos a lanzar un programa de autoconstrucción no digo para las 600 ya pero vamos a ir trabajando durante este año y todo el tiempo para que ellos puedan tener una vivienda digna como lo estamos haciendo en el Monte Cristo como lo estamos haciendo en La Esperanza, Mi Jardín en todos esos lugares estamos trabajando con la autoconstrucción y va muy bien, muy bien lo cual es un despliegue de técnicos y asistentes sociales permanente para el seguimiento de la obra. ¿En qué lugar está específicamente estos terrenos? Está en la zona sur de las mil viviendas 600 metros hacia el sur. ¿Se trata de los terrenos que estuvieron usurpando la vez pasada? Claro, hubo un problema de usurpación ahí que después dejaron y bueno, esos terrenos son. ¿Se está trabajando con el tema de las usurpaciones que se están volviendo una constante en los últimos tiempos? La gente busca por ahí como una forma de conseguir más rápido un terreno, un lugar. Bueno, la forma no es la correcta, nosotros, o sea, el gobierno en todas las áreas de gobierno están trabajando para esto a través de la Secretaría, a través del IPB, a través de la Municipalidad a través de obras públicas, a través de todos los lugares, todas las áreas estamos buscando la forma de ir paliando esta crisis que hay en la capital tenemos casi 15.000 familias que no tienen vivienda y estamos viendo la forma de solucionar, me refiero a vivienda social vivienda que no deben pagar nada porque no tienen absolutamente nada como construirla, viven de la changa o viven de empleada temporaria o sea que eso es bastante amplio el margen ese que tenemos en ese tipo de vivienda. Pero bueno, estamos trabajando y con esta entrega de terrenos vamos mermando ese déficit.